Policía que le salvó la vida a un nene, este agente, este policía, está hace poquito tiempo en funciones, sin embargo ya una rápida reacción de él le permitió salvar la vida de Santino. Santino tiene dos añitos y ayer estaba con su mamá en la nueva terminal de Córdoba. Sí. ¿Y qué es lo que pasó allí? Lo va a contar el propio Leandro Emanuel, policía, que le salvó la vida a Santino. Hola Leandro, Cristian Basante saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Contame qué pasó. Este, sí, te cuento. Estaba faccionando, caminando en la nueva terminal el día de ayer. Sí. Este, bueno, este sucedió a las 11 y 40. Bueno, estaba faccionando, caminando en el lugar, cuando de repente escucho gritos, llantos, gente desesperada, me acerco, hay un tumulto de gente. Este, cuando me acerco al lugar, me encuentro con un menor de edad de aproximadamente dos años. Este, bueno, estaba postrado en el piso. Uh-huh. En ese momento, bueno, estaba, tenía convulsiones, convulsiones febril. Bueno, y cuando estaba el chico con convulsiones, este, no, dejó de reaccionar, se dejó de mover, dejó de mostrerme signos vitales, que estaba consciente. Uh-huh. Eh, como que por unos segundos había muerto, ¿no? Estaba como muerto, le salía espumita de la boca, ¿no? Claro, exactamente, le salía espuma en la boca. Eh, bueno, y me imagino yo, o sea, esa situación, esa presión que tuve, porque, bueno, había un, toda la gente alrededor, al lado mío, que me, que me gritaban, a gritos, no sé, que quisiera algo. Eh, la encima tenía la mamá del nene. Claro, me imagino, me imagino el entorno, todos gritando, una desesperación, y vos, ¿qué hiciste? Exactamente, claro, y bueno, entonces, eh, tuve que hacer mi medias, tuve que actuar, porque el, 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 para mí, el tiempo es muy crítico, este, bueno, lo empecé a reanimar, le hice respiración boca a boca. Uh-huh. Después le hice pulsaciones. A posterior, a posterior, me dije si, si en la boca del nene te había ingerido algo, algún objeto extraño. Claro, claro, claro. Que, que le impediera su, su respiración, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, entonces, eh, lo reanimé dos veces, no, 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 no se movía, no tenía signos vitales. Eh, volví a hacer, no, cuando hice la tercera respiración boca a boca, el niño reaccionó, eh, hizo un leve llanto, bajito, y, eso me demostró de que estaba consciente de que me había demostrado signos vitales. Claro. Y rápidamente, cuando me enteré de que, eh, tenía signos vitales, eh, lo teníamos que trasladar al hospital, eh, gracias a, también, se dio la oportunidad que sucedió cerca de un hospital. Claro. Que, mucho mejor, así no, no dejamos pasar, eh, minutos que son cruciales, ¿no? Es decir, que vos... Que para dos minutos se transforma en horas. En horas. O sea, en ese momento, Leandro, le hiciste dos reanimaciones boca a boca, no reaccionaba, estaba, estaba como muerto, y a la tercera, eh, largó un pequeño llanto, y bueno, eso fue un, creo que el llanto más, que te dio más alegría en tu vida, ¿no? Sí, muy, muy, muy alegre, y bueno, y, gracias a Dios, eh, había un civil, un chofer de colectivo de la línea Fadarmiento, que, eh, que bueno, se ofreció, lo cargó en sus brazos, porque, eh, yo tenía el chaleco que pesa tres kilos, más o menos, a los tenedores, elza le estaba con tipo de balas, el arma que pesó un kilo, así que, no, más cargéra el chico, era, no, no era termor tan rápido como... como podía ser, así que lo caro el chico yo iba por dentro mientras cuando cruzaba la calle justo un montón de autos, me puse en medio de la calle y dije que frenaran que le diera el paso el hombre que le trasladaba al niño en brazo llegamos al lugar rápidamente fue atendido por los médicos y que bueno, gracias a Dios le diagnosticaron convulsión febril en ese momento, bueno, estaba la hermanita del nene, porque fue la mamá la abuela la hermanita y el nene se está recuperando favorablemente mira vos que maravilla la verdad esta mañana fui fui al hospital quería verlos quería visitarlos para saber como estaban como que tal como estaba la mamá y bueno gracias a Dios recibí la mejor noticia del mundo que le dieron del alta al niño que hermoso que hermoso Leandro, ¿cuánto hace que sos policía? hace un mes un mes un mes que sos policía ¿cuántos años tenés Leandro? 23 años ¿tu nombre completo? Leandro Emmanuel Bassan ¿Bassan? ¿sos como yo? sí, somos tocallos somos tocallos mirá vos qué locura ¿de dónde sos Leandro? de Parque Liceo segunda sección de Parque Liceo segunda sección Leandro, nada felicitarte mandarte un fuerte abrazo y has comenzado tu camino de policía de una manera muy especial muy particular ojalá ojalá que tengas un camino largo, extenso y de mucha responsabilidad como lo has iniciado te mando un fuerte abrazo querido gracias, gracias un cariño grande un cariño grande señores ahí está Leandro Bassan que es el protagonista de una ¡Gracias!